¡Hermosa Cusqueña! Hoy le brinda su voz, su encanto, su belleza y juventud A través de estas lindas canciones, recorriendo nuestra patria ¡Isabel Huanca! Engreída, codiciada Me contaron tus amigos, estando conmigo Sigues con tu mujer Me contaron tus amigos, estando conmigo Sigues con tu mujer Quédate, quédate, si te va a querer como yo Quédate, quédate, si te va a amar como yo Si te va a amar como yo ¿Quién dice que no? Aquí estoy yo Isabel Huanca Agrupación Joggers Para ti ¡Escucha! Ahora yo ya no te quiero Porque me engañaste Miserablemente Ahora yo ya no te quiero Porque me engañaste Miserablemente Buscaré 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 Otro amor que me quiera a mí Buscaré Y encontraré Otro amor que me quiera a mí Otro amor que me haga a mí Ahora me voy de tu lado Quédate con quien tú quieras Mañana cuando yo me vaya No quiero que vuelvas llorando Ahora me voy de tu lado Quédate con quien tú quieras Mañana cuando yo me vaya No quiero que vuelvas llorando Y la gente linda De Coriguaida En Crismicanchis Ahora con Isabel Chabelita Isabel Isabel Huanca No te confundas Ahora Para que baile Jorge Yanarico En la ciudad de los vientos Juliaca Y esa vueltecita Vueltecita Calidad y estilo De tu grupo Jomers del Perú Una más Y otra más Triple A Producciones Ventura Ventura Producciones Porque la música No puede parar Y ahora Viviendo una nueva era Portadas para hoy César Canaza Victoria Rosas En todo el Perú En todo el Perú Dónde está